Licenciada Georgina Trujillo Centella, recién nombrada secretaria adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es tabasqueña, y bueno, vamos a platicar con ella precisamente de este tema. Gina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, soy mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias y felicidades por este nombramiento. Muchas gracias, soy. Oye, pues primero explícanos de qué se trata este nuevo encargo que te hace el SENDEL PRI. Pues la Secretaría General Adjunta es una instancia auxiliar de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional que atiende tareas diversas, digamos, si me lo permiten, de manera coloquial, viene siendo como un bombero que atiende los fuegos que se puedan ir prendiendo en algunos estados o en algunos temas. Es una posición cercana a la presidencia que permite, bueno, pues ser coadyuvante en las tareas que el presidente del Comité Ejecutivo tiene que realizar. Es un cargo muy delicado, entonces. Pues sí, efectivamente lo es. Y esto te llevará a viajar por diferentes partes del país, también supongo. Dependiendo de la naturaleza de los asuntos que haya que resolver, probablemente sí. ¿Esto lo compartes con alguien o es algo que tú solamente harás con algún equipo? Somos dos secretarios generales adjuntos. Mauricio Ortiz Troal, un joven queretano a quien tengo el privilegio de conocer porque era presidente del Comité Directivo Estatal cuando yo fui delegado del Comité Nacional en su estado. Ese es el otro secretario general adjuntos y yo, pues somos dos. Tendremos que atender distintos asuntos, no estaremos atendiendo los mismos ambos. A veces, en ocasiones, por la naturaleza del mismo, probablemente lo atendamos de manera conjunta y en algunos otros él atenderá a unos temas y yo a otros. ¿Por qué, Georgina Trujillo? Pues soy una persona que tuvo la fortuna de encontrarse con Enrique Estatal, siendo el dirigente de la Comisión Federal de Electricidad y yo, presidente de la Comisión de Energía. Pudimos coincidir, trabajamos de manera muy armónica juntos, pudimos encontrar muchos puntos de acuerdo en temas que nos tocó trabajar de manera coordinada y, bueno, pues eso desarrolló no solamente una relación afectiva, sino también, por supuesto, de confianza en términos laborales. Hay quienes dicen que Enrique Ochoa es un técnico, no un político, o bueno, no el político que quizá en este momento necesitara el revolucionario institucional. ¿Cómo ves esto, Gina? Yo creo que es una nueva generación de políticos, es una generación que efectivamente tiene conocimientos, experiencias y habilidades técnicas, pero también políticas. Me parece que quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Enrique Ochoa de cerca somos testigos de su capacidad de comunicación, de su capacidad para poder relacionarse con la gente y transmitir su mensaje. Ya lo veremos, tendremos oportunidad de verlo en Tabasco el próximo sábado y yo estoy segura que para muchos cambiará la impresión que se tiene de un político más técnico que político. Es obvio que tú... Combina las dos facetas. Es obvio que tú vendrás con él. Sí, yo no sé si me vaya con él el sábado o me adelante para recibirlo yo allá. Estamos todavía en espera de que se deshina eso. Pero estarás por acá. Sí. ¿A qué viene Enrique Ochoa a Tabasco, Gina? Él comprometió al llegar al Comité Nacional que visitaría en los primeros 100 días de su administración las 32 entidades federativas, Chuy. Y esta, si no mal recuerdo, será la visita 21 o 22 que realice a los estados. Es una visita en donde, bueno, pues está reuniéndose, son eventos en donde tiene un encuentro con la militancia y luego tiene también la oportunidad de conversar con algunos directores de medios de comunicación y también encuentro con lo que se denomina la clase política, es decir, los integrantes del Comité Estatal, de los comités municipales, exgobernadores, expresidentes del Comité Estatal, diputados, locales, federales, presidentes municipales, etcétera. ¿El relevo del PRI en Tabasco está dentro de esta agenda? ¿Analizarlo? ¿Acordarlo? No es un tema que esté en la agenda del presidente en términos de la gira, pero es un tema que sin duda alguna cuando tenga la reunión con la clase política pues se ventilará porque es un tema que está dentro de los pendientes que hay que atender. ¿A ti te parece algo urgente este tema, algo primordial? Claro, claro que sí. ¿Lo has comentado con Enrique? Por supuesto que sí. De hecho, ayer tuvimos una reunión precisamente con quien encabeza en estos momentos el Comité Directivo Estatal, Miguel Ángel Valdivia, aquí en la Ciudad de México, el secretario de Organización, el secretario de Operación Política y algunos otros actores políticos del Estado, revisando temas de la agenda de la gira y uno de los asuntos que comentábamos que inevitablemente se tendrá que abordar en la reunión de clase política es ese tema. Y es urgente, Chuy, porque no por una falla del propio Miguel Ángel Valdivia, sino por una omisión del Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Directivo Estatal está en una situación irregular porque tendría que haberse ratificado a Miguel Valdivia o nombrado a un nuevo dirigente a los 60 días después de que Miguel tomó protesta como presidente y eso no ha sucedido. Eso debió de haberse hecho desde marzo y no se ha hecho. Insisto, no es una responsabilidad que se le puede atribuir a Miguel Ángel Valdivia, fue una omisión del Comité Ejecutivo Nacional. Y no solo es eso, no solamente es la legalidad, sino también es la situación del PRI en Tabasco. Siento que está en su etapa más difícil, ha tenido tropiezo tras tropiezo electoralmente hablando. Sí, pero también efectivamente si queremos una recomposición, pues lo primero que tenemos que empezar es a poner orden en quien tiene que dirigir esa recomposición, que es el Comité Directivo Estatal. Bien, oye China, y nacionalmente el primer primista de este país que es el presidente Enrique Peña, tiene problemas con su imagen, tiene problemas de popularidad, está en el nivel más bajo que el presidente alguno ha podido estar. ¿Es uno de los trabajos, de las labores, de las preocupaciones de este nuevo Comité Ejecutivo Nacional? Bueno, por supuesto que nosotros tendremos que hacer la parte que nos corresponde para que haya mejor capacidad de comunicar lo bueno que está haciendo este gobierno. Yo creo que en el fondo, Chuy, si me permites una reflexión, en México y quizás en gran parte del mundo, derivado de la inmediatez de la información y de todo lo que se... la información a la que uno tiene acceso, verídica o no, creo que estamos en una situación en donde hay una crisis de credibilidad y de credibilidad, me explico, de credibilidad. Los políticos no tenemos credibilidad, Chuy. Aunque estemos diciendo la verdad más absoluta, la gente no nos cree. Pero si es crédula, hay una crisis de credibilidad. Todo lo que le digan a la gente, mientras más escandaloso, más fácil lo cree. Y hay ejemplos varios. Hace unos días estaba circulando por las redes una información de que el presidente Peña había enviado una iniciativa que ya habíamos aprobado en el Congreso y que eliminaba las pensiones del Seguro Social. Absolutamente falso. Ni existe tal iniciativa, ni mucho menos la aprobamos y sería absurdo procesar una cosa de esa naturaleza. Otra, que los libros de texto gratuitos se cambiaron en su contenido para que las niñas y los niños puedan reconocer que hay diferencias y que vamos a obligar a que las niñas ciertos días se vistan de niños y los niños ciertos días de niños. Eso es absolutamente falso. ¿Qué vamos a cobrar las colegiaturas en las escuelas? Falso. En fin, pero la gente lo cree, Chuy. Parte de los problemas que se han tenido con la reforma educativa y su implementación es porque la gente cree esas falsedades. Entonces estamos en una crisis de credibilidad y de credulidad. Todo lo bueno que hace el gobierno no se cree, no se le da crédito, pero todo lo malo que se dice del gobierno se cree a pie juntillas. Pero también... Hay que empezar a cambiar eso. Vale la pena también decirlo, Gina. Los políticos mexicanos en particular se lo han ganado a través de los años. No lo discuto. Gente con mucha credibilidad y gente que ha actuado correctamente, pero la gran mayoría ha mentido, ha robado, ha hecho y deshecho. Entonces es como algo que se han ganado. No sé si la gran mayoría, Chuy. Yo creo que sí hay un importante número de políticos que han abusado. El mismo presidente acaba de hablar de la corrupción y dicen no hay quien tire la primera piedra. Yo creo que se ha habido un abuso. Me parece que es absolutamente cierto. Y que eso ha dado pie a que efectivamente ya se tenga la percepción de que todo es así. En fin, óyeme, este... ¿Cambia algo esto, tus aspiraciones? ¿Tú todavía aspiras a ser gobernadora de este estado? ¿Esto te impulsa? ¿Esto te coloca? ¿Esto te sitúa o te saca? ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo puedes hablar de este tema en relación a tu no nombramiento y tus aspiraciones políticas? Pues mis aspiraciones siguen firmes, Chuy. Yo sí quiero ser considerada para poder encabezar el esfuerzo para la recuperación de Tabasco. Estoy en esa lógica. Y este cargo, bueno, Chuy, es una oportunidad más para poder ganar experiencia, acumularla y poder de esa manera estar mejor preparada para en un momento dado enfrentar un reto tan grande como sería gobernar Tabasco. Y todas las oportunidades, Chuy, todas en la vida, yo digo, las oportunidades laborales, yo digo que siempre son una cuerda con la que te columpias o te ahorcas. Yo espero que esta sea una oportunidad que me permita no ahorcarme. Bueno, muy interesante esta manera de ver las cosas. Oye, el Tabasco anda con problemas económicos, anda en una crisis financiera desde hace un rato, lo del petróleo, etcétera, los rezagos que viene arrastrando y todo lo demás que tú ya conoces como tabasqueña interesada en este estado. Apoyarás al gobernador en la lucha por negociar mayor presupuesto para Tabasco porque André dice que sus diputados federales no lo harán. A ver, nosotros lo hicimos el año pasado para el presupuesto de este año, Chuy, y de hecho Tabasco tuvo un presupuesto del orden de los 5 mil millones de pesos por arriba de lo que tuvo el año pasado. Y eso fue una negociación y un cabildeo y un impulso que hicimos los diputados federales. Y este año lo vamos a volver a hacer. Este año la situación es mucho más crítica, estamos hablando de que hay un recorte de casi 300 mil millones de pesos al presupuesto y eso obviamente implica que hay mucho menos capacidad de poder quitar y no ver cosas en el presupuesto. Pero bueno, por lo menos tendríamos que dar la batalla para que a Tabasco le vaya lo menos mal posible en el entendido de que es una situación crítica en todo el país. Pero bueno, por lo menos vamos a tratar de que si no podemos generarle más recursos de los que tuvo este año para el próximo por el recorte que hay pues que por lo menos los mantenemos más o menos en los mismos niveles en los que está este año. Pero por supuesto que la idea es tratar de que le vaya mejor. Esto contrasta con lo que dice el licenciado Manuel Andrade. Pues yo respeto lo que dice el licenciado Manuel Andrade pero me parece que la apuesta no tiene que ser que si le va mal al gobernador le va bien al PRI. La apuesta tiene que ser por Tabasco que le vaya bien a los tabasqueños. Bien. Oye, Gina, pues de nuevo felicitarte y bueno, pues que reflexión nos quiere dejar para finalizar esta plática por hoy. Pues yo te agradezco mucho la felicitación y la oportunidad de platicar contigo Chuy, simplemente pues que los tabasqueños PRIistas tenemos que entender que si queremos recuperar el Estado tenemos que hacer un esfuerzo de realmente poder hacer a un lado los intereses personales y sumarnos a las causas del partido todos. Hay tarea para todos, es cuestión de que decidamos cuál es el rumbo en el que tenemos que caminar y lo hagamos todos juntos. Bien, Gina, pues de nuevo a cuenta, muchas gracias y a chambear duro. Gracias, un abrazo para ti. Ándale, saludos. Es Georgina Trujillo con este nuevo cargo, secretaria adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La seguridad de los resultados de laboratorios tiene garantizado de la seguridad